Hola a todos, este es el vídeo número 6 dedicado al tablero didáctico que ya veíamos en vídeos anteriores donde simulábamos diferentes condiciones de enchufes que podemos encontrarnos en viviendas. Pues bien, en este caso vamos a ver la toma de enchufe 4, la que tiene dos fases en lugar de fase neutra. Si nosotros medimos, tenemos 240 voltios y si medimos entre una de las fases y tierra tendremos 121 voltios y entre otra de las fases y tierra tenemos otros 121 voltios. Esto es debido a que para la simulación lo que he hecho es utilizar un divisor de tensión formado por condensadores. Dos condensadores de 47 nanofaradios, 275 voltios. La toma de tierra no la conecto al conjunto de los condensadores, sino que saco, la dejo sin conectar y de los mismos saco una toma de tierra falsa, que es la que realiza la división de tensión. Por lo tanto, tal como decíamos, es un circuito puramente didáctico, no utilizable para la conexión eléctrica a aparatos que queramos conectar. Luego posteriori veremos en la parte de atrás la plaquita con los dos condensadores. La misma placa he utilizado varios circuitos, pues dos de los condensadores simulan la doble fase. Vamos a ver el siguiente esquema y es el de una toma de tierra defectuosa. Tenemos 239 voltios, 240 entre fase y neutro, entre uno de los polos y tierra tenemos 93 voltios y entre otro de los polos y tierra tenemos 31 voltios aproximadamente. Por lo tanto, si comprobamos al aire, el primero que hemos probado, tal como veis, es la fase, debido al efecto puscapolos que tienen los polímetros. Midiendo al aire vemos que tenemos un voltaje, midiendo al aire con el otro no tenemos nada. Por lo tanto, en este caso tenemos una toma de tierra defectuosa. ¿Cómo he simulado la toma de tierra defectuosa? Pues un circuito muy similar al anterior. En lugar de dos condensadores he utilizado tres para hacer una mayor división de tensión y de la toma central de los mismos he sacado un terminal de toma de tierra que pasa a través de una resistencia que empobrece la medida de toma de tierra. Por lo tanto, una toma de tierra falsa. Lo mismo que pasaba con el caso anterior. Son solamente circuitos simulados. Aquí lo vemos y vemos el otro circuito del que hemos sacado la señal. Y ya por último, vamos a ver el último caso, ya que en este vídeo no he querido alargar haciendo un vídeo para cada uno de las tomas de enchufe, ya que se iba a alargar excesivamente y no merecía la pena. Y en el último medimos y tenemos fase in neutra de una instalación antigua con 121 voltios. No tenemos toma de tierra de referencia y la simulación de este circuito se ha realizado igualmente que en el caso anterior con una división de tensión mediante dos condensadores, pero en lugar de sacar la fase directa a la salida, sacamos la fase del punto central de los dos condensadores. Por lo tanto, tenemos la mitad del voltaje aplicado de la red eléctrica. Aquí vemos lo mismo. Todos estos documentos los tenéis descargables, no hay ningún problema en que podáis consultarlos y demás. Y nada, ahora le vamos a dar la vuelta al tablero y vamos a ver el pequeño circuito que comentábamos. El pequeño circuito con las diferentes configuraciones lo he realizado con condensadores, tal como veis. En el primero simulábamos la toma de enchufe 3, con este simulábamos la toma de enchufe 4, con este simulábamos la toma de enchufe 5 y de este mismo sacamos también voltaje para la toma de enchufe 6, la de solamente 125 voltios. Y aquí tenemos la resistencia que comentábamos, la resistencia de uno de los circuitos. Pues nada, se da por hecho con esto, por concluido el tablero didáctico que ya veíais en una serie de vídeos anteriores. Espero que os haya gustado, que os sirva de utilidad. Y nada, el cometido de él era que hubierais aprendido lo máximo posible sobre las diferentes configuraciones de enchufes que podemos encontrarnos en una vivienda. Lo dicho, mi intención era que os era de utilidad, un saludo para todos.